El 49% del presupuesto de egresos fue aplicado en programas sociales, además que la policía es la tercer mejor pagada en todo el estado, destacó Carmen Ortiz Terrazas, presidenta municipal de Apaseo del Alto, en su primer informe de gobierno. Soy respetuosa de las instituciones, estamos atendiendo de manera puntual los 45 compromisos en materia de seguridad.